Hola José, nosotros estábamos contándose un resumen de lo que hemos escuchado, de lo que hemos sido testigos en las últimas semanas, mirándolos desde Santiago. Tú estás en la zona, me gustaría una reacción tuya, después de lo último que se ha informado, que dentro de ciertos ataques en específico hay personas que parecerían no pertenecer ni a comunidades mapuches y hablan de personas que estarían colaborando con ellos. Mira, resulta que lo que está diciendo el Ministro del Interior yo creo que son desplazones totalmente fuera de foco, que ha estado realizando sin una previa investigación. O sea, yo creo que una de las cosas más importantes para este conflicto es buscar una solución política que no ha sido ningún gobierno capaz de solucionar. O sea, tenemos el gobierno de Patricio Helgo, el gobierno de Eduardo Frei, el gobierno de Ricardo Lagos y el gobierno de Michel Bachelet. Ninguno de esos gobiernos fue capaz de solucionar o avanzar en una solución política a este conflicto. O sea, aquí el problema no es judicial. El Ministro del Interior con una querella piñufla no va a solucionar el conflicto que hay en la Araucanía, ni en la región del Bío Bío. Acá hay una cuestión que se viene desarrollando desde antes. O sea, las forestales yo creo que son una de las principales causantes de este conflicto y que están lavándose las manos hoy día. O sea, aquí nadie es responsable, todos le pegan a los mapuches, pero aquí nadie fue. Entonces yo creo que una de las principales cosas que hay que hacer es dialogar. Y no buscar acuerdos pre-presidenciales como lo hizo Michel Bachelet antes de ser presidenta cuando contrajo un acuerdo, que se le llamó el Acuerdo Nuevo Imperial, y no fue cumplido en ninguno de sus puntos. Entonces tenemos las forestales, que son dueñas de más del 1.1% de, o sea, 1.1 millón de hectáreas, y resulta que nosotros, los mapuches, estamos reducidos en una cantidad mucho menor. José, a tu juicio, digamos, como vocero de la juventud de mapuche, ¿qué hay detrás de estos ataques incendiarios? Porque en el momento en que se señala que habría personas que no pertenecen a la etnia mapuche, de alguna manera queda sentado que se sospecha directamente de comunidades. Además, detrás de algunos de los atentados incendiarios, ¿qué hay detrás? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Mire, yo creo que aquí nadie es mago. Parece que el ministro Hinspeter le heredó la bola de cristal al ministro Chadwick, que sin una previa investigación o sin investigar el tema de los atentados, ya tiene una respuesta y ya tiene culpables, o sea, se le está echando la culpa a los mapuches de cosas que ni siquiera sabemos quién fue, o sea, lo más probable es que sean autoatentados o que sean cuestiones que se están haciendo intencionalmente para poder inculpar a las comunidades.